Hola amigos de YouTube, aquí está el cargo del grincolín, es porque hoy es el verde de David. Hola amigos de YouTube, este es el grincolín de David de Paw Patrol, y aquí están las mesas, los lobos, y ya es todo. Bye. Hola chicas. 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 Hola. ¿Te gusta tu pari? ¿Estás esperando a los amiguitos? Sí. No, yo, yo. Hola chicas. Wow, David Beto, Beto Bueno, y todavía no llegan los invitados Fue algo sencillo, planeado de un día para otro Van a ser poquitos invitados, solamente son cuatro Mesas Hola, hola chicas, muy buenas tardes ¿Cómo están hoy? Nosotros aquí hoy estamos de party Estamos celebrando el cumpleaños de Davidcito Fue algo que no habíamos planeado Así es que todo fue a las carreras, solamente le hice un mole verde Con un spaghetti, arrocito Ensalada y algunas cositas más Pero hot dog No fue algo tan tan grande Pero más o menos regular Bueno, pues a ver si les puedo grabar más tarde Y este fue el menú Del party de David Mole, ensalada, spaghetti, arroz y frijolito Y por aquí hay salchichos para preparar hot dogs Y también compramos pizza Y algunas están allá afuera en el party Vencele ¡ bên ahí! ¡Bien, ven! ¡Bien! 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Tu tiempo se acabó! ¡Dale, no pierdas el tío! ¡Duro, duro! ¡Porque si lo pierdes, cántale el camino! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, si tu tiempo se acabó! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 siت! ¡Uuuu! ¡D Foet這裡! Oh, he's going to hit it so bad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No me canta! ¡Rip! 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 ¡Oh! ¡Mario jubile! ¡Ahhh! ¡Es un rey de candy! ¡Cállate! ¡Junia cargaba! ¡Allá está el palo! ¡Allá está el palo! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ahhh! 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 ¡Woo! ¡Y abajo todo! ¡Agua con las de abajo! ¡Vamos! ¡A los dulces! ¡Vamos! ¡A los dulces! ¡Suri! ¿Qué haces? ¿Estás abriendo los regalos de Davidcito? ¡Sí! ¡Guau! ¡Y ese carro! ¡Carro! ¡Qué bonito! ¡Uh! ¡Cayó! ¡Oh! Bueno y por aquí están los carritos de David sus regalos. Este es un carrito. Y aquí ya sacaron el regalo. Y aquí ya sacaron el regalo. Se me hace que era una guitarra. Esto es ropa. ¡Uy! ¡Mucha ropa! Sudadera. Y se me hace que son jeans. Y por acá está otro. Otro regalito. Tuvo muchos regalos David. Esto es otro de carritos. No sé qué es. Creo que es una pista o algo así. Y creo que viene otro abajo. Son muchos. Sí es cierto. Por aquí. Está otro. Drone. Y por aquí. ¡Uy! ¡Qué bonito está este! Muy bonito. Y por aquí hay ropa también. Y aquí ya sacó. Me ganó. Y esta guitarrita ya abrió varios regalitos. Están muy bien. Esta no sé. Creo que se prende. Muy bonita.